¿Cuándo firmamos esta película? ¿El año pasado o el año antepasado? ¿El pasado? ¿El año antepasado? ¿Vale? Hey family, pues adunen que hoy toca premiere de la película Totem. Pues hoy es miércoles y bueno, dieron mezcla con cubrecita. ¿Y aquí ando? Es el momento donde le canta al cielo. ¡No! ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Josetina! Hey, family, pues ya estamos en el coctel Ya acabamos de ver la película Voy a ver un coctel De que el alcohol creo Y ya estamos aquí De ver la película Totem Una gran película Muy buena película Eh, pues bueno Primero les voy a dar como que mi opinión Sobre la película De Totem Cuando fui a la primera hace Hace ratito Para ustedes pues es ayer Eh, porque Eh, estas historias las estoy subiendo El día Jueves Pero pues les voy a dar mi opinión rápida Sobre esta película Totem Eh, primeras impresiones Que pues es una película pues familiar Family Eh, se nota pues Mucho sentimiento Es una película recomendada Está dominada en el Oscar Y creo que pues se lo merece Y tiene pues un mensaje de aprendizaje Que es sobre Pues pasar momentos con Con tu familia Festejar Decir Pues lo que quieras decir Si pierdes a un familiar O algo así Pero es muy Muy emotiva Y tiene felicidad Y triste la película Vayan de verdad Muy recomendable ¡ Buenos días! Una película Dime Que Dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video